Música Madre de doña Mari para Patrona Café Puro Fiera Reco Música Cierta Si Música Y porque la fiera sigue rumbiendo Puro Fiera Reco Música Con las garras sin fuerza Música Y allá por Monterrey Música Te va la sabrosa Música 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 Patti Mesías Yo te saludo Música Tuzpan Veracruz Música Ahí estamos Música Y ahora viene el sabor Cumbia 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 Música Música Yo quiero ver a todo mi gente con las manos arriba, manos arriba bailadores Manos arriba todo el mundo, manos arriba Ta, 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 ta Simplemente lo mejor Potencia Música Que bonito se baila Con la auténtica potencia musical Y ese Nereo García Seguro, seguro que sea Al ataque, coñado, al ataque Ahí mero, ahí mero Que se sienta, chavos, que se sienta Y allá por Chinapa Para toda la vilimanía Chuy, chuy Chocla, chocla Oiga el sabor, oiga el sabor Dinastía de los García Chimna Que los clausos de Amadero, que bonito Gracias, Nereo García y su potencia musical Germán 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 Germán